Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este bolito 20, ¿verdad? 20 de julio de 2018. Hoy yo soy amigo DJ Verte, con un grupo de zapalidad, esta vez me hicieron que me bañaran. Por ratita, les mando un pulgar salido. Estamos aquí en el cuarto de invención de nuestro amigo Emilio. Por ahí si no se enfocas la cámara, por favor. Damos la vuelta al salón. Vemos el equipo, ya saben, de buena gama, las vi. Ahí, mira, vamos dando un paneo al salón. Un paneo al salón. Gracias, gracias, gracias. Se van dando cuenta. Estamos trabajando para la familia Vargas García. Esta unidad tarde aquí, en el cuarto aniversario del pequeño Emilio. La red de tratamos, ya saben, fotos y videos para el baile. Y bendiciones gente, hace 8 días un éxito total en nuestros eventos. Y hoy no va a ser exención. Estamos con ustedes, saludos y bendiciones. Nos vemos en el baile. Amor amiguitos. Amor amiguitos. Amor amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!